Y en 1964, en Inglaterra, nacía Pink Floyd, un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes. Así estaban, así eran, estos eran. Yo ya con el Pink Floyd reformado, ahora les digo. Póngale música psicodélica, póngale rock progresivo, si quieren póngale música experimental. Igual no se puede abarcar a este grupo en una sola definición, tómelo, déjelo, si les gusta bien y si no, no creo que se perturben los miembros de Pink Floyd. Sus ventas sobrepasaron los 300 millones de álbumes, inicialmente en el baterista Nick Mason, el tecladista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters y el jefe Sid Barrett, primer líder de la banda que no puedo seguir, y su amigo y profesor David Gilmour, es el que se integró al grupo en 1967, un año después ya eran un super grupo. Esto es bastante más cercano, impecable, inmarcesible, increíble, Pink Floyd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!